¡Suscríbete al canal! 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 pequeña, mini, casi rebelión de un personaje en un contexto en el cual ningún tipo de rebelión o la rebelión no tiene ningún sentido es como un chico que entiende que más vale aceptar el lugar donde está digamos, ceder ante el poder y que en realidad como consecuencia de eso tampoco es que vaya a sufrir mucho es como alguien que yo lo veo casi como el último como el último la última llamarada digamos de conciencia moral que puede tener este personaje que su contexto de manera súper súper elegante súper tierna, súper digamos sutil, termina de apagar o sea es como que se le dice mira, no busquen la justicia porque la justicia en realidad no tiene mucho sentido, tú estás ahí en un buen lugar, confórmate con lo que tienes que yo creo que en distintos niveles es lo que nos pasa a todos o sea como que pucha, ya, sí, está bien a lo mejor no no estoy tan mal no me pagan tan mal no lo estoy pasando tan mal no estamos tan contaminados como que no sé como que varias cosas que vamos aceptando que es como ceder de a poquito como que no existe como un gran momento de entregarse al poder y de dejarse estar y de luchar sino que es como una pequeña lucha y una pequeña entrega que en el contexto de esta clase alta y en el contexto de la visión de mundo que tiene esta clase alta que es básicamente un lugar donde no existen los demás o sea los problemas de ellos son los problemas de ellos y no son los problemas de nadie más lo único que hay son estas especies de nanas que hay en la película el Sira claro el Sira como la nana buena o sea como el tipo el tipo que jura que es súper bueno con su nana porque le llama por su nombre y le dice gracias y le dice gracias y le pregunta dos veces al mes cómo está su hijo cómo está su familia ¿cachai? entonces sin entender que no le estáis pagando imposiciones ¿cachai? como que puta no sé es cosa de ver la cantidad por ejemplo la cantidad el otro día había la cantidad de diputados y senadores que tienen temas pendientes con no pago imposiciones entonces es bueno que siquiera pagan las imposiciones de sus empleados entonces tenemos como esa clase dirigente y esa clase alta digamos que es como que no sé como que su discurso no tiene nada que ver si lo puedes ver en la iglesia todos los domingos y etc exactamente y legislando y diciendo lo que es mejor para los chilenos cuando ni siquiera cumplen lo mínimo entonces es como es una esencia humana si exactamente que yo creo que no no existe mucho pues cosa de ver no sé el choclodela hay gente que no sé o sea nosotros dimos tanto trabajo generamos tanta riqueza bueno primero la riqueza no la generaste tú la generó Pinochet la generaron las privatizaciones tú estuviste ahí para agarrar esa riqueza después la administraste de una manera en que te hiciste rico tú y 10 personas más y eso es lo que lo que lo que cuesta tanto digamos desarticular en el discurso de la derecha que es un discurso súper endogámico y el discurso del poder y del dinero matar a un hombre y aquí no ha pasado nada parecen unas películas hermanas espejos un poco tienen que ver con los mismos temas la injusticia en el caso de matar a un hombre la justicia que no existe para los que no tienen recursos el sistema mismo cómo los va postergando ¿cachai? solemos decir en el séptimo vicio que la justicia está más de parte en este país de personas que son ricas y culpables y mira mucho en menos a las personas que tienen pocos recursos son humildes y son inocentes ¿cachai? y creo que eso trasciende a estas dos películas creo que más adelante y ahora estemos conversando sobre sobre este paralelo entre las dos pelis y aparentemente está diciendo una trilogía sobre estos temas que parte con matar a un hombre aquí no ha pasado nada y más adelante una película que ya estáis preparando y la cual va a revelar algunos secretos en esta sesión del séptimo vicio pero una de las cosas súper interesantes que pasa con aquí no ha pasado nada y creo que es un tema también presente en matar a un hombre es que tú si bien nosotros tenemos una opinión forjada sobre estos casos tú igual dejás que tus películas funcionen como ecosistemas propios donde el espectador tiene que tiene que ir descubriendo también su propia opinión sobre estos casos ¿cachai? la tienes por supuesto esa opinión antes de entrar al cine pero esta película explica como una serie de interpretaciones y también ¿cachai? también tenés que ir como descubriendo la propia justicia que hace o no justicia que hace la película lo más interesante es que lo dejan en un lugar estos temas los dejan en un lugar donde uno tiene que forjarse nuevamente su propia opinión ¿cachai? pero es uno el que saca las conclusiones no eres tú el que está diciendo así quiero que opines ¿cachai? o esto es lo que o sea yo creo que son películas que un poco se abren yo encuentro que esta película es una película especialmente o sea matar un hombre es una película que plantea que tiene una que tiene una paradoja moral muy grande que es que en el fondo tú estás tú estás en el lugar del asesino entonces tú empatizas con un asesino con un ser que comete el peor de los crímenes posibles que es quitarle la vida a otra persona entonces eso ya genera un grado de ambigüedad bien grande yo creo que en esta película es mucho más mucho menos notorio y mucho más y mucho más digamos la ambigüedad de esta película es mucho mayor es una película que yo creo que funciona mucho si tú conoces el contexto en el cual ocurre porque es una película que creo que se entiende fuera de Chile pero se entiende como como tú entiendes no sé como te dice una casa y tú lo que entiendes es como cuatro paredes y un techo y eso es todo pero en Chile yo creo que se entienden las sutilezas de un montón de lugares porque es una película que no muestra el sufrimiento de la verdadera víctima porque la verdadera víctima es el muerto es el atropellado y es su familia y es su entorno y eso no se ve en la película digamos de manera consciente de manera intencional eso se removió a la película entonces es como una película que habla de algo sin hablar de algo entonces lo que provoca creo yo si uno es chileno la película es como que en un momento tú estás viendo y está todo bien lo pasan bien andan de carrete hay minas ricas no sé puta lo pasan bomba dan ganas de ser ellos dan ganas de ser un niño rico que vive que pasa no sé tres meses en cachagua y que surfea y que nada y que su sufrimiento es ese ¿cachai? dan ganas de ser ese personaje y al mismo tiempo de pronto tú dices puta espérate aquí hay algo que no está bien aquí hay algo que no funciona hay algo que está muy mal y se provoca una especie de espanto que yo creo que funciona en Chile y yo creo que esa es la idea de la película que uno esté viendo y diga puta todo está bien ¿qué es lo que pasa? ¿qué onda este cabro? y de repente algo te hace un click pero un click personal digamos no está no está explicitado en la película en la película lo deja así como que juntar todos los elementos poner todas las piezas de un puzzle pero la pieza central y la imagen verdadera del puzzle la arma cada espectador hay una raja que pasa con tus películas y es que por ejemplo creo que tú nos contáis las cosas o cómo funcionan estos círculos para protegerse también para encubrirse incluso antes de que sucedan los hechos me explico hay momentos en la película esto por favor vayan a verla si van a entender a lo que voy a hacer referencia hay momentos en la película en que estos muchachos de Zapallar roban unos fuegos artificiales y me gusta mucho porque su forma de operar en ese momento es es estratégica claro tu personaje Agustín Silva en la película que es Vicente funciona como el chivo expiatorio de esta situación es un poco el que avala este robo de fuegos artificiales pero es porque es una acción concertada del grupo entonces después en la película él se vuelve nuevamente se replica un poco esa acción en el sentido de que cuando sucede el atropellamiento está lo que todos sabemos un poco porque está inspirado en el caso de Martín Larraín con Hernán Canales etcétera nuevamente el grupo de amigos que ya sabemos no son tan amigos busca un chivo expiatorio ¿cachai? me gusta entonces como esas ideas tú las vas plantando en la película incluso antes de que sucedan tú ya has dejado ciertas pistas ¿cachai? ¿coincidís con esa? claro lo que pasa es que son como o sea yo lo que siento es un personaje que a ver la película la idea de hacer la película o sea como cuando todo cristaliza un poco es cuando cuando me entero de este personaje que era amigo de Martín Larraín que andaba en el asiento trasero curado como Tawa y que andaba cargando un bidón de piscola o sea esa imagen de un hueón curado atrás de un auto que choca y que matan a alguien con un bidón de piscola agarrándose a una mina yo creo eso como que armó la película yo dije el personaje para mí va a ser este porque va a ser un poco va a ser un poco lo que nos pasa a todos o sea es el punto de vista nuestro nosotros a pesar de todo lo que podamos creer de Martín Larraín no tenemos la certeza de lo que pasó la verdad judicial estableció una cosa y lo que podemos nosotros intuir no es suficiente o sea por mucho que nos pese no podemos meter a Martín Larraín en la cárcel porque no existen las pruebas porque las pruebas se trucaron porque la autopsia se cambió porque la alcoholemia no se hizo porque la CIA no pudo determinar a qué velocidad venía el auto dónde fue el choque porque no había marcas en el suelo entonces una serie de cosas que tienen que ver con con digamos nosotros podemos saber casi todo podemos tener casi la certeza pero el momento exacto lo que ocurrió y la manera en que ocurrió no lo sabemos como existo en la película la verdad no es la verdad la verdad es lo que no podís comprobar exactamente y nosotros no podemos comprobar podemos tener un montón de intuición entonces cuando yo supe de este personaje yo dije ya lo voy a ver a él y vamos a seguirlo a él y este va a ser nuestro nuestro digamos nuestro punto de entrada en esta historia va a ser a través del lado no va a ser directo con Martín Larraín y empezar a especular sobre lo que hablaban la familia de Larraín mientras no sé mientras se comían un cordero en el sur sino básicamente de qué es lo que pasa en esta cosa que está como afuera en este como en este como como electrón que gira en torno a este núcleo de este átomo del dinero y del poder entonces claro parte como de ahí entonces ese es como ese es como el lugar de la peli ¿sabes qué? voy a tratar de hacerte esta pregunta ojalá sea el primero en hacértela quizás ya te la hicieron ahí me lo decís tú pero lo dice tu película ¿Dios es cuico? yo creo ¿no? o sea es católico y cuico o sea yo creo que está claro ¿no? o sea si existe Dios es como el hoyo ¿cachai? es una mala persona si existe Dios no puede ser bueno ¿cachai? porque arreglaría todo así es como esas típicas preguntas que uno se hace cuando tiene como 6, 7 años ¿cachai? y es como que ya si existe Dios ¿por qué hay guerra? puta es súper pertinente ¿cachai? o sea como que el resto es toda nuestra justificación de por qué existe y por qué hay eso y por qué hay injusticia y por qué se produce eso entonces yo creo que que en Chile Dios y el presidente y el presidente del senado son todos cuicos otra de las cosas que me impresionó de tu película y creo que es un tema es que aparentemente estamos no aparentemente estamos delante de una juventud que lo tiene todo nació con todo tiene sexo y todo el sexo que quiera ¿cachai? puede drogarse puede drogarse todo lo que quiera en fin no hay como emoción por vivir claro ¿cachai? ¿cachai lo que voy? entonces como nacieron por todo están como desensibilizados ¿cachai? una de las cosas que más me impactó es que incluso este hecho el atropellamiento la muerte ¿cachai? en fin por todos conocidos inspirados en el caso de Martín Larraín Hernán Canales lo que más me impactó fue que este suceso que aparentemente debería ser algo que conmociona la vida de todos los involucrados que es como un antes y un después se convierte en algo casi como secundario ni siquiera es mucho prioridad ¿cachai? tienen conversaciones con su hijo sobre oye te puedes ir preso hay que hacer tal o tal declaración ante el fiscal y todo y así pero que está rico el vino y mientras tanto whatsappean ¿cachai? lo que voy es como el tema es mega importante como para definir la vida de alguien un golpe de timón que va a cambiar todo pero sin embargo para ellos es casi algo anecdótico algo que pasa mientras otras cosas más importantes incluso están pasando y ellos se dedican a decir oye que está rica la tarde que bonita la casa que salgamos a pasear que está rico el vino si bueno y que vamos a hacer con este caso en el cual estamos metidos ¿cachai lo que voy? si o sea a ver sobre la sobre como que la imagen de la juventud yo creo que yo creo que no sé o sea es como si son jóvenes que tienen todo que tienen que son súper poco conscientes de lo que tienen también que dan por sentado un montón de cosas y lo dice un personaje ¿cachai? un personaje dice ya ¿qué hacemos? agarramos ya agarremos ¿qué más podemos hacer? ¿cuánto más pescado podemos consumir? ¿cachai? ¿qué hacemos? vamos a comprar vamos a comer qué hueá vamos a agarrar es como lo mismo ¿cachai? es como que funciona mucho en ese ámbito yo creo que sí se da en cierto sector de la juventud no en todo yo creo que que sí hay puta no sé hay jóvenes que están tratando de cambiar el país todos los días ¿cachai? entonces pero yo creo que en la clase alta en el privilegio y en la comodidad puta tú no tenías el sentido de querer cambiar nada ni de tratar de hacer nada mejor ¿cachai? si tú estás ya llegaste al tope evolutivo del ser humano ya naciste ahí ¿cachai? ¿qué querís? ¿una casa más grande man? puta no sé ¿una playa más linda? tal vez ¿cachai? pero ya no es como que puta si querías educación buena la voy a tener si querís todo lo podís tener entonces no hay motivación para hacer nada ¿cachai? y yo creo que eso también es lo que pasa muchas veces o sea cuando cuando se consigue como un cierto grado de estabilidad en la sociedad incluso como que no hay como que se vuelven más conservadoras todo se vuelve más conservadoras entonces yo creo que claro que hay algo de eso en la película y también está el tema de 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 pucha o sea como de de estos cabros que están como en un en un momento en el cual una cosa es tan válida como la otra yo creo que no sé para mí Vicente es un personaje que se deja llevar que es como que lo llevan es como muy fácil de manipular ¿cachai? o sea como que pucha hago una cosa hago otra pero no estoy tan seguro claro y al mismo tiempo tampoco nada es tan terrible nada es tan bueno ni nada es tan malo entonces claro puede que lo estén a punto de acusar de que se vaya a preso pero puta si hay una mina que lo llama y le manda un whatsapp y dice puta voy ¿cachai? ¿qué vas a hacer? también por otro lado también es que ¿qué vas a hacer? te vaya a quedar sufriendo yo creo que eso tiene mucho que ver también con la idea que tenemos de las películas de los personajes nosotros creemos que los personajes en las películas tienen como una sola motivación y una sola dirección en su vida y yo lo que quería plantear en esta película también era como que tenemos varias cosas ocurriendo al mismo tiempo o sea de hecho vivimos en un mundo la mitad del tiempo virtual ¿cachai? o sea la mitad del tiempo en twitter la mitad del tiempo no sé en facebook en whatsapp que implica que estamos aquí pero estamos en otro lugar entonces como que como que yo también por eso hago eso en la pantalla con los textos y todo porque tiene que ver como que de alguna manera estamos aquí pero estamos en otro lugar si no y además como que realmente tuvieran la noción de lo que está pasando una vez que abren el diario claro o una vez que reciben un tweet ¿cachai? como que ahí recién aterrizaran con respecto a lo que esto significa para el mundo más allá de lo que claro exactamente para mí eso tiene que ver con la erupción digamos del mundo en este micromundo que es este mundito del personaje la justicia no alcanza para todos un porcentaje de la población chilena jamás lo va a tocar la justicia o no la justicia en la película y en la vida real eso es lo más doloroso si se quiere lo más complejo es algo transable la justicia está de parte de quien puede de quien a ver en Chile a mí lo que me pasa es que a diferencia de otros países por ejemplo uno piensa como en países donde uno tiende a pensar que la corrupción es más como institucionalizada como Argentina como México no sé por ejemplo en Argentina pasa que llega un ministro y tira maletines con millones de dólares a un convento o las monjas lo recogen que es maravilloso como historia pero en Chile no pasa eso en Chile se hacen empresas y se emiten boletas para hacer lo mismo pero como que de alguna manera mantenemos las formas dentro de la estafa y la corrupción y el robo además por otro lado porque las leyes o sea en Chile ocurre que las leyes las hace la gente de plata para la gente de plata entonces no hay sanción para delitos que ellos saben que pueden cometer oye cuéntame hay cosas que me interesan mucho ¿cómo rodaste la película en cuánto tiempo? ¿cómo lograste? porque son hartos actores y juntando que saben tan pocos días ¿cómo organizaste eso? no, fue bastante loco yo nunca o sea Watcho que fue mi primera película la robamos conseguimos a puros premios digamos de guión y todo desarrollo juntamos un millón de dólares y filmamos en 36 días 37 días Sentados frente al fuego la filmamos como en 25 días como con medio millón de dólares más o menos Matar a un hombre la filmamos con 150 mil en 20 días no sí en 20 días y esta la filmamos con 50 mil dólares en 10 días y eso fue ¿vay de más? claro sí como que la próxima la filmo con un iPhone en 5 minutos de verdad como que va cayendo como que yo siempre pensé que iba a ir de ahí a más y fue todo lo contrario fue como que de ahí a menos así como pero sí fue una locura filmamos en 10 días con un montón de gente un montón de cosas súper difíciles una película bien nocturna pero teníamos un equipo espectacular harta filmación nocturna filmamos mucho de noche pero tenía un equipo bacán así con con Inti Briones haciendo fotos que ha hecho fotos de todas mis pelis teníamos Augusto Mate que era el productor y que tenía la gente unos chicos de una compañía chiquita que se llamaba Brisa que son puros cabros que como que viven allá o sea tienen casa como entre cachavo y zapallarse era muy divertido porque eran como es como como estos cuicos pero sin plata como que los papás nos ponían cara así como que no sé qué y así mismo también se esparció el rumor en zapallar de que estábamos filmando esta película sobre la familia de la rain y estábamos filmamos en algún lugar y rápidamente aparecieron los pacos así como que están haciendo circulen y cosas por el estilo o sea teníamos que andar medio escondidos la escena el momento de los fuegos artificiales eso es con un lugareño en zapallar real o no el que cuida los fuegos artificiales claro pues gente es un es gente a la cual le explicaste un poquitito antes de que contigo él es gente lo que pasa es que el que hizo casting que se llama que se llama Samuel Vicuña vive en vivió casi toda su vida y todavía pasa la mayor parte del tiempo como en cachagua él tiene un papá así medio hippie entonces él hace surf y conoce a todos los pescadores de la una y todas las zonas entonces como que él nos presentó a harta gente y también él hizo el casting de todos los actores jóvenes que son que están súper bien todos porque son puros actores en la película excepto a la gente pobre la gente pobre es como es como son no actores el resto son puros actores son jóvenes que vienen saliendo de la escuela que tienen como poco tiempo trabajando están todos encuentros súper bien entonces como que se mezcla eso y claro pues el lugareño es de ahí y no sé pues el cuidador de los fuegos artificiales y llega el otro que es esa escena que me encanta que es que le dice sí el otro dice no yo ya no tomo más está como yo me imagino siempre como evangélico chantado así y el otro le dice no a mí me pasó lo mismo carreteando puta en Ciudad México con un amigo fuimos llegamos a un lugar y nos tomamos diez mezcales y de ahí que no puedo tomar más esa hueá no puedo tomar más esa hueá es como que él jura que está conectando claro y es como que solo está conectando para hacer trampa y está conectando además consigo mismo está conectando con lo que él cree que es conexión claro es como ese el que trata de ser buen patrón el que quiere ser buen patrón claro en ese sentido opera bajo la lógica que me comentabas al principio con el Cira que hola ¿cómo estás? claro exactamente como que él o sea si tú le preguntabas no yo quiero un montón a mis nanas ¿cachai? o sea como que la no estamos súper bien como que esa idea del choclodera ¿cachai? yo doy trabajo es la misma lógica pero a un nivel a un nivel como más grande entonces yo quería transportar esa como gran idea digamos a una cosa chiquita ¿sabes qué? hay un link lo conversábamos un poquito antes dábamos luces sobre eso hay un link interesante entre matar a un hombre y aquí no ha pasado nada porque el Calule desde que lo vi el Calule en la película matar a un hombre es como el mal encarnado este güey no tiene es un delincuente que no tiene reformación que tú sabés que yendo a la cárcel y saliendo da lo mismo que redención por ningún lado que esto es lo que es no hay nada que hacer y este tipo de pronto ingresa en la vida en una zona marginal de un sujeto que vive a duras penas con lo suyo y un poco le cobra es como día tras día tú cachai que la pichanga está ahí que el güey va a salir a cobrarle sean los remedios para la diabetes lo que sea le sirve ¿o no? cuando llega un personaje así a la vida de uno donde tú aleteas buscando socorro donde sea y no lo encontráis es una película en la cual uno dice bueno Calule es malo pero es lo que es lo que realmente es cuestionable es que las instituciones o el sistema no es que avale esta maldad pero hace todo aún peor entonces por ejemplo cuando en días anteriores tenemos la noticia que este padre este hijo que enfrentaron a un delincuente y terminan ellos presos el otro día leía la noticia y cosas que se repiten todos los días el otro día leía la noticia de un hombre que metieron en la cárcel porque había sido acusado de robar 500 pesos pero era porque lo habían acusado ¿te acordáis? y estuvo no sé cuánto tiempo en la cárcel por algo que no hizo y si no es porque la gaya que estuvo metida en el asunto tiene como un conflicto de conciencia y va y le dice a las autoridades es que saben qué mi testimonio fue falso así que no es culpable es como que matar un hombre la maldad el sistema es como gran película gran película agradecerte por eso y porque tal como te digo creo que aquí no ha pasado nada tiene como un va como con el vuelito para allá lo que pasa es que son dos películas sobre la justicia terminó siendo así yo tenía y también tengo pensado una tercera película que es mucho más grande mucho más difícil de hacer que habla sobre la justicia de la digamos de la persona jurídica de la justicia de la empresa entonces igual es como una trilogía claro más o menos como la justicia del pobre del rico y de la cosa que está más allá y de la no persona es decir como la empresa como una digamos como una corporación una compañía algo que no es corpóreo termina generando mecanismos de protección a sí misma y de perpetuación y de enriquecimiento que funcionan casi independiente de ninguna responsabilidad personal o sea como que un sistema que funciona no para las personas sino que para las mismas empresas que está claro que las empresas tienen hoy en día más derechos que las personas o sea como que tú no puedes meter presa a una empresa o sea las farmacias se coluden no pagan las personas porque no pueden ser responsables de lo que hace una empresa y la empresa no se hace responsable con nadie entonces como que hay un documental súper bueno me acuerdo cómo se llama pero que establece la relación de que las empresas hoy en día son sociópatas como que ¿cómo se llaman? sí creo que no recuerdo ¿tienen ya sus años? sí es francés ¿no? creo que sí no me acuerdo pero es como que así como que toda la establece como un paralelo entre lo que es un sociópata un psicópata y una empresa y funcionan igual o sea como que no tienen respeto no tienen conciencia del otro funcionan solo por su ganancia a corto plazo entonces claro eran como estas tres películas que están vinculadas sobre eso matar a un hombre tiene una cosa que es más personal porque es como es como no sé para mí era como examinar de una manera casi bíblica y operática la maldad si la maldad es como que Calul es el mal y no tiene redención posible ¿qué es lo que haces tú enfrentado a eso? desde un lugar casi biológico ¿cachai? como te enfrentas casi biológicamente con el mal esta película tiene que ver ya con una como no estamos en ese nivel primitivo de digamos de necesidad primitiva o sea hay gente que tiene que pagar el arriendo que no tiene que si se queda dos meses sin pega pierden la casa ¿cachai? o sea estamos hablando de un nivel como muy en el borde de la sociedad y ahora esta película es lo mismo pero en otro lugar ¿cómo se manifiesta la maldad? ¿cachai? o sea como que como que no hace falta amenazar físicamente y decir que vaya a matar a alguien si tienes tanta plata y tanto poder no te hace falta ¿cachai? o sea como que lo que haces tú es que traes esta gente a tu redil digamos o los destruyes digamos no físicamente sino le quitas el trabajo manejas a la gente de otra forma entonces son dos maldades la de Ñeco y la de Calule que son muy distintas una es una maldad muy bruta muy de no hablar primitiva de insultos muy cortos y la otra es de una verborrea muy florida seductora amenazante seductora chistosa incluso ¿cachai? como muy ligera pero que detrás de eso esconde una amenaza igual de fuerte ¿cachai? así como que pero a otro nivel es como que yo creo que la gente que tiene mucha plata y tiene mucho poder no cae digamos no tiene necesidad de ser de mancharse las manos digamos o sea hace mucho eso está muy lejos es como cuando es como la metáfora del padrino que el padrino básicamente lo que quiere ser Miquel Ecorleone es llegar a tener tanto dinero y tanto poder de poder ser legal y no tener que seguir digamos metiendo las manos en la en la mugre del crimen te fijas es como como hacer el crimen mucho más elegante de firmar un papel y eso ganan más plata que robando todos los bancos juntos o asaltando a toda la gente de una población oye Alejandro ya como para ir finalizando de un tiempo esta parte y me refiero a los últimos añitos nomás en el cine chileno se vienen haciendo grandes películas que tienen qué sé yo Karadima después con el club de Pablo Larraín también siento que hay un link ¿cachai? Matar un hombre aquí no ha pasado nada como uno ve eso y si lo ve en una maratón entiende que son directores preocupados de él acontecer en Chile ¿cachai? que a la vez es un poco habla de injusticias universales a la larga pero lo notas y tú también por ejemplo antes de haber hecho esta película mirar para el lado que se están haciendo buenas cosas mira la intensidad de los temas claro lo que pasa es que yo creo que a ver el cine chileno hace tiempo que está en un nivel digamos técnico y narrativo súper bueno son películas que se cuentan bien que se ven bien que se entienden que tienen ritmo la mayoría de las veces son películas que tienen un recorrido afuera bastante grande que son reconocidas yo creo que sí y que eso existe hace mucho tiempo lo que hay también es como hay una intención social en muchas películas chilenas son películas que se conectan bastante o sea como que yo no me compro esa hay una especie de prejuicio respecto al cine chileno que son películas de hueones clase media envueltos en sus problemas personales como pajas mentales ¿cachai? que no creo que sea mucho el caso ¿cachai? tal vez hay películas que son así porque a algún director le interesa más contar, no sé su propia intimidad y llegar a ese mundo un poco más privado más de relaciones personales que es perfectamente válido ¿cachai? pero yo veo que hay mucho cine social en Chile así hay mucho ¿cachai? está súper presente y yo creo que que cada vez o sea ha ido conectando ¿cachai? es curioso ver como películas de hace tres, cuatro años tenían el tema social casi como un ruido de fondo digamos las protestas de los estudiantes como que de alguna manera existía la sensación de que aquí hay algo pero como que tu película iba para otro lado y tú tratabas de integrar un poco este contexto y ahora es como que la mirada giró y mira directamente ese contexto entonces yo creo que que hay más temas contingentes que tienen que haber también o sea matar a un hombre en una película que estaba basada en un caso real pero como decías tú al principio antes de que empezáramos a grabar era como un NN esta película es un caso real pero es una persona conocida entonces yo creo y de plata y de poder entonces yo creo que estamos en un momento en el cual es necesario mirar a esos lugares donde no habíamos mirado y nombrar las cosas por su nombre o sea yo encuentro que es súper bueno que una serie como Bala Loca por ejemplo tenga a uno de sus protagonistas o uno de sus personajes centrales un tipo que sea del PPD te fijas eso me encuentro genial o sea que digan este partido político con nombre y apellido es el PPD te fijas no es como del partido por los no están inventando un universo político sino que están apropiándose de un universo político que existe y me parece genial que el PPD quiera que se indigne porque ellos no fuman marihuana ni toman whisky ni legisla en la espalda de la gente te fijas no aceptan coima todos sabemos que el PPD es transparentísimo como partido político es intachable ninguno de sus diputados y senadores está inmiscuido en ningún caso de manejo irregulares o financiación extraña de la política todos sabemos que nuestros políticos son transparentes y maravillosos oye mientras estaba hablando trataba de acordarme del documental y se llama La Corporación el documental para quienes estaban interesados en lo que dijo Alejandro el documental que hace un paralelo entre el sociópata y la psicópata y la empresa ahí está La Corporación que lo encuentran en varias plataformas actualmente oye apoyen el cine chileno sobre todo cuando es bueno y en este caso para mí espectacular una película miren lo que hemos hablado aquí piensen lo que puede pasar con ustedes después de ver la peli no es súper bueno porque si tienen amigos pueden ir van juntos y al final terminan peleándose porque uno piensa una cosa en la película el otro piensa otra después se toman dos chelas tu publicidad tu publicidad lleva a tu amigo Cuico claro yo creo que todos conocimos ese mundo como que todos sabemos un poco todos hemos estado en esa situación donde te preguntan o el amigo Cuico entra gratis donde te preguntan de que colegio saliste y es como que uno dice si chucha ah el verbo divino en el estudio se habla del verbo divino hay algo muy divertido que se dice del verbo divino además el verbo divino pasó un caso parecido ahí mismo en ese lugar que un cabro del verbo mató a otro que iba ahí porque quiso iba apurado y quiso hacerse el choro y dijo mira voy a hacer una roncía para asustar a ese weón y se lo echó y no pasó nada también con el cabro que lo atropelló y el otro no sé si es bien pero este es como fui tratando de decodificando la peli encontrar otras cositas o no no si pues ahí está todo ahí los apellidos tú eres el pololo el no se quien el no se cuanto cuando llegué a una fiesta y que todo el mundo conoce a todo el mundo ah tu eres la prima del ah tú estás poniéndome no sé quién yo te vine en la carretera no sé qué sí estás poniendo música ajá ya como que puta y esa pregunta se repite y se repite y se repite no sé y es divertido porque venden los amigos que uno tiene uno dice no donde estudiaste no en las mojas francesas no sé qué pero no son cuicas o todo lo contrario que estoy así como que como que no en este colegio que estoy como que es divertido eso porque dependiendo de eso es como caída en este país hay gente que no sé todos sabemos los cinco colegios si estudiaste en uno de los cinco colegios hagáis lo que hagáis en la vida vaya a caer parado en algún lugar o sea alguien te va a atender a una mano vaya a tener una buena red esa hueá que en Chile es terrible en Chile además dependiendo de cuál es tu acento te ubican así en la escala social entonces vaya a tal lugar y eres tal persona y dependiendo de eso es cuán lejos podés llegar es que este país es súper cruel es súper duro y yo creo que la película habla de eso sin sin tirártelo en la cara sino que de a poquito tú te vas dando cuenta del del país en el cual estás viviendo y de la sociedad que hemos hecho y además un poco también cruel contigo como realizador y lo digo en el sentido de que solo para sacarme este balazo solo porque no he recibido fondos o sea para esta película no pero fue sí o sea como que ya también tampoco podés quedarte llorando sobre la leche derramada hay que seguir haciendo películas yo hago películas con plata sin plata con poca plata con mucha plata me da lo mismo o sea como que las películas se hacen porque se tienen que hacer si nosotros esta película la hicimos además yo la hice no solo de la rabia el caso de Martín Larraín también la hice como de lo que me provocó no haberme ganado el fondo por quinto año o sexto año consecutivo entonces dije ya filo ¿qué hacemos? pidamos plata hicimos un crowdfunding juntamos lo que fuera movimos plata de otro lado puse plata mía todo el mundo puso lo que pudo gente puso trabajo el equipo los actores pusieron tiempo pusieron ganas pusieron empeño es precioso armar algo así que después tenga como su recorrido y la película exista entonces uno hace uno hace cine o sea yo trabajé 15 años como periodista en una oficina cumpliendo horario machacando digamos machacando el teclado y para mí esto es como puta es un placer entonces tiene que hacerse desde ahí tiene que hacerse desde un lugar que no sea como como buscar la plata o buscar otras cosas como que el cine es lindo uno lo hace porque no tiene otra alternativa y yo voy a hacer películas con lo que sea si tengo un teléfono la hago con un teléfono si no tengo teléfono bueno ahí ya se complica pero bueno te pasamos una las cámaras del centro me voy al centro a conseguirme lo último que quiero preguntarte lo último me comentaste cuando estábamos viendo el trailer de aquí no hay quien viva me mostraste de aquí no hay quien viva una serie española que veía en algún momento aquí no hay aquí no ha pasado nada perdón tu película es súper musical si no es cierto y a la vez tú me decías que el proceso de montaje por ejemplo escuchabas Pink Floyd claro ¿cómo es tu proceso? para las pelis anteriores y para esta no a ver yo empecé es que para mí yo soy muy yo soy muy melómano entonces y además soy músico frustrado entonces yo toqué tocaba tenía mi banda de rock después tocaba trompeta en una banda de R&B o sea como que toda la vida me gustó la música fui crítico de jazz en el mercurio ¿cachas la voz extraña? entonces como que como que la música a mí me encanta la música entonces como que me encanta la música pero por lo mismo también le tengo como mucho respeto entonces como que como que soy súper cuidadoso cuando uso música de que de que de que no empiece y termine en cualquier lugar porque no la uso tanto como no la uso tanto como como para apoyar la imagen o para apoyar la película sino que por sí misma entonces claro porque durante durante el rodaje teníamos un chico que hacía como asistencia a producción que además era DJ entonces puso música súper buena en la película entonces todos los carretes la única condición era que fuera música chilena porque después para conseguirnos los derechos no íbamos a tener plata para pagar música afuera entonces fuera pura música chilena y puta nos puso música muy buena que ahí conocí no sé macarrón y cosas que no tenía muy en mi mapa musical y después empecé a escuchar muchísima música chilena y dije ya aquí voy a poner no sé me llamo Sebastián que me encanta que tiene como dos temas lentos así que un cabro puta hiper talentoso no sé gente desconocida amigos que tienen como bandas súper chicas fármacos los fármacos los fármacos son buenísimos y tiene como y claro al final tuvimos problemas como no sé con la gente más conocida bueno Anita Tijun no puso problema ni un problema supongo porque además una versión con Jorge Dexler que tampoco puso problema Tiro de Gracia no puta se embalaron caletas C-Funk también Jepe ni un problema Jepe ni un problema los que nos pusieron problemas fueron los que no es tanto nos puso problema Javir Amena porque no era mucho de su onda nos puso problema Astro porque no quería seguir siendo vinculado nos mandó un grabado muy divertido me encuentro súper buena porque nos dijo había una canción de ellas que es como que ey nana ey nana ey esa nosotros queríamos hacer una escena donde fuera pasando una nana y como que agarran a la nana y como que bailan con la nana viste si te dije que la Elcira es protagonista y entonces como que no nos pusieron pasar porque dijimos que no querían seguir siendo vinculados a la juventud piscolera y no sé qué pero era súper divertido y no sé quién más Alex Sambander tampoco nos quiso pasar las canciones y como que nos puso problemas después dijimos ya total no se nos preocupen chicos hay 20 más así que fuimos poniendo harta gente y pusimos de todo pero la gracia era que fuera música que me gustara y además tenís la música y además la música original que se la pedimos a Mingus que es la que no puede escuchar en el trailer claro que se la pedimos a Mingus que es Domingo García Huidobro que es el guitarrista de Follaxo que es una banda así como buenísima como rock psicodélico medio progresivo pegado me encanta y se pega a unos temas porque yo le había pedido una cosa muy distinta y sale al principio con esta música que es como una cosa muy dura muy pesada y que yo creo que presagia súper bien lo que viene en la película porque además Mingus es como es director él también le gusta el cine claro por ejemplo ahí lo que hicimos fue que canjeamos como la música por yo le hago asesoría guión en su proyecto que viene entonces como que entonces hacíamos trueques hacíamos un montón de trueques por ejemplo me llamo Sebastián tengo que hacerle unos videoclips ya tení no no si tú eras como que ya está endeudado en cierta medida esto era como una minga como que el sur hagamos un asado cada uno hacemos trueques era parte de la idea de la película así como que puta no hay plata pero hagamos esta película oye muchas gracias por estar en el séptimo vicio te pasaste bueno que te sube gracias Alejandro Fernández Almendras AFA vean aquí no ha pasado nada la no ha pasado